El día viernes 11 de octubre del presente año se ha anunciado el nuevo proyecto de trolebus elevado de la Ciudad de México. Es un proyecto que consta en la construcción de un segundo piso sobre la calzada avenida Hermite Iztapalapa. Es un sistema BRT de trolebus. Esta construcción costará alrededor de 4 mil millones de pesos. Esta línea de trolebus correrá desde la estación de metro Constitución de 1917 de la línea 8 del metro hasta el metro Santa Marta-Caticla de la línea A sobre la calzada Hermite Iztapalapa. Y se prevé que comience a operar esta línea a finales del próximo año o a inicios de 2021. El gobierno de Claudia Sheinbaum pretende de que este proyecto, junto con el proyecto del cablebus, erradiquen el tráfico concentrado sobre esta calzada antes mencionada. Pero, ¿acaso esto será realidad? Así que te presento el siguiente video. Así será el nuevo trolebus elevado sobre Hermite Iztapalapa. Video Opinión Trolebus Elevado, Ciudad de México. El planteamiento inicial sobre esta línea de trolebus es que tendrá una distancia total de 8 kilómetros con dos estaciones terminales y 8 de paso. Además, de que se plantea rehabilitar todo este tramo del eje 8 sur, además de que se plantea contar con un parque vehicular de 35 unidades articuladas de trolebus, cuya velocidad promedio alcanzaría los 35 kilómetros por hora. Además, la distancia entre cada estación sería aproximadamente entre 500 y 800 metros. El total de estaciones de este nuevo trolebus serían 10, las cuales serán las siguientes. Terminal Santa Marta, correspondencia con línea A del Metro, Panticlán, Los Reyes. Penitenciaría, Avenida de las Torres, Plaza Hermita, Avenida Jalisco, Santa Cruz, Mellehualco, Calle 39, Gerardo Estrada y Terminal Constitución de 1917, correspondencia con la línea 8 del Metro. Queda subrayar que todas las estaciones, nombres y ubicaciones pueden cambiar durante el curso de la obra. Una vez dicha la información importante sobre esta nueva línea de trolebus, queda mencionar mi opinión al respecto sobre esta línea. Todo para mí se resume en unas simples palabras, al menos tenemos una manera más segura y rápida de movilidad. No es lo que deseábamos como el Metro, en pero es mínimo un sistema de transporte masivo BRT que comunicará esos dos nodos de suma importancia. ¿Tendrá problemas? Claro que los tendrá, sobre todo de sobresaturación, pero al menos las personas que utilicen este sistema de transporte no se irán colgando como los micros como ocurre en la actualidad, además de que no correrán riesgos de accidentes, asaltos o choques. De manera general, esta es una buena obra dentro de todo lo que cabe, sin embargo, no se debe dejar de lado al Metro. Como había mencionado en un video anterior, el Metro de la Ciudad de México, Crisis, que les dejaré el video en una tarjeta para que lo puedan visualizar, sufre una infinidad de problemas, pero sobre todo estos problemas son por falta de infraestructura. Pasando a otro punto, lo único que esperaba de estos nuevos trolebuses es que fuesen articulados, lo que sí ocurrió. Así que en ese aspecto estoy totalmente de acuerdo, pero ahora pasemos a lo que realmente importa sobre estos sistemas de movilidad de oriente. ¿Es posible que este trolebus y el cablebus puedan equiparar una línea de Metro? Realmente para mí la respuesta es un no. ¿Por qué no? Sencillo, el Metro sí puede albergar estos dos sistemas de transporte en uno solo, además de que la correspondencia sería gratuita. El cablebus de momento no lo vamos a tocar, ya que este es un sistema con otro propósito totalmente distinto para mí. Transportar a las personas de la Sierra de Santa Catarina lo más eficiente posible. Sin embargo, la presenta jefa de gobierno planea utilizar esta línea de cablebus no solo para eso, sino también para como sustitución de Metro junto con el trolebus. Por cierto, recuerda que si te va gustando este video, suscríbete a mi canal y seguirme en todas mis redes sociales. En el caso del trolebus, aquí es donde entra un gran detalle. Considero que no logrará soportar la carga de esta vialidad. ¿Esto por qué? Algo que creo que no contempló la doctora, es de que en la futura estación, Avenida de las Torres, hay una gran cantidad de combis y micros esparcidos por estas ciudades. Esta estación debería contar con un microparadero para poder acoplar estas combis y estos micros que llevan a distintos lugares de la ciudad. Lugares tales como Chalco, Miravalle, San Pablo e incluso el Zócalo de la ciudad. Este último es uno de los más importantes, ya que es una manera de conexión directa al centro de la ciudad dejando cerca de las instalaciones del metro Pino Suárez, además de que conecta a otras estaciones de metro como de las línea 9 y la línea 4. Además de realizar este microparadero, considero que también se debería realizar un tercer ramal del cablebus comunicando a la estación Las Torres en ese paradero precisamente, ya que aquí es donde se concentra la gran cantidad de combis que provienen de la zona de Miravalle y las zonas sobre la sierra de Santa Catarina. El espacio existe, así que no tendría que haber problemas para ejecutar estas obras si así se desea. Este paradero ayudaría mucho a mejorar la seguridad de esta zona, ya que constantemente se han presentado hurtos en los alrededores de los traslados de un camión a otro, ya que todos están separados por las avenidas y calles por una falta de organización. Del otro lado, sigo creyendo en la palabra de Andrés Manuel López Obrador, de que dotaría un sistema de transporte masivo, específicamente hablando, un metro que comunique de Chalco a Iztapalapa. Considero que hay que seguir con esas esperanzas hasta que este mismo diga lo contrario, pero ahora pasemos a otra cuestión. ¿Es posible una futura ampliación de la línea 8 del metro que conviva junto al trolebus? Claro que lo es. Además, los tres sistemas ayudarían a bajar una gran demanda de transporte en esta parte de la ciudad. Solamente que el metro ya no pasaría a ser de manera elevada como lo había planteado en uno de mis vídeos anteriores, que también les dejaré una tarjeta por si lo gustan ver, sino que pasaría considerándolo bien a ser un túnel profundo. Este túnel profundo ayudaría de una gran manera a evitar los hundimientos que constantemente sufre esta zona, ya que por el tipo de construcción ayudaría a sostener el piso de arriba, además de que no interfendría con las obras del trolebus y sobre todo un último punto, ya que el espacio estaría intervenido por este mismo. Además de que si se construye de manera subterránea, esto podría dañar severamente las construcciones y los cimientos de este trolebus, así que sería muy peligroso realizarlo. Por lo tal, lo más recomendable sería hacer un túnel profundo. Bueno, eso siempre y cuando se construya. Sin embargo, yo considero que esto no pasará ni en 50 años, así que esto va a ser algo imposible. Así que ahora pasemos por último, uno de los últimos puntos que quisiera tocar. Esta falsa ampliación de la línea 8 del metro, como la consideraría yo, generará una gran saturación en la estación de metro constitución de 1917, y además esto provocará un caos en esta estación. Si de por sí esta estación ya estaba llena de problemas y de mucha saturación, con la creación de este trolebus elevado, aumentará exponencialmente. Esto en vez de distribuir la carga en las estaciones de su hipotética ampliación. Hablo más detalladamente sobre este tema en un video anterior que hice, que también les dejaré una tarjeta por si le interesaría ver. Trolebus elevado sustituirá la ampliación de la línea 8 del metro de la Ciudad de México. Sin mucho más que agregar, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que le des un like si te ha gustado, suscribirte y activar todas las notificaciones, para que no te pierdas ninguno de mi contenido, y además recuerda seguirme en mis redes sociales. No olvides de dejarme tu opinión sobre esta nueva infraestructura en los comentarios, y nos vemos hasta el siguiente video. Espero y tengas un bonito y agradable día. ¡Suscríbete!